¡Suscríbete! 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 Estamos en el centro de día de Almonte y estamos aquí porque hoy se está realizando un taller de elaboración de pan casero. Estamos con Carmen Valladolid, que ella es la monitora que está elaborando y que no es el primero que hace, ha hecho muchos más. Y hoy está con este grupo de personas elaborando el taller de pan. Carmen, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Emocionada por poder hacer algo así aquí también, porque antes hemos hecho talleres de otro tipo. De hecho, hay talleres de escritura, de arteterapia, pero el pan es que no lo habíamos hecho antes. Y la verdad, la idea me la planteó otra alumna del taller de escritura y yo dije, ¿y por qué no? Porque a mí me dices tú cualquier cosa y yo siempre digo sí. Y entonces, pues aquí estamos. Y Nati también tiene la mala costumbre de decir sí cuando yo le digo cosas. Entonces, ahí ya, aquí estamos, contenta, muy contenta. Bueno, ha sido, realmente lo han pedido entonces las personas, los usuarios y usuarias han pedido, lo han pedido. Cuéntanos, ¿cómo hacéis el taller de pan? Explícanos un poquito, aunque sabemos que podemos venir a las próximas ediciones, pero ¿en qué consiste? ¿Lo hacéis todo desde el inicio? Todo, absolutamente todo desde el inicio. Les estoy enseñando también a hacer la masa madre, porque las levaduras artificiales y los polvos mágicos que traen el pan industrial, que vienen precocidos, son muy malos para la digestión. A mí me hace daño, yo empecé por ahí. Y nada, estamos haciendo los panes más básicos y vamos como increchendo en dificultad. La masa madre ya la estamos elaborando, ya vamos mezclando masa madre y levadura, hasta que finalmente la idea es terminar por tener pan de verdad de masa madre. Diferentes tipos de panes, desde salados, dulces, tipo brioches, panes internacionales, vamos a hacer algunos, e intentar diferentes tipos de amasado. Algunos panes no llevan amasado, para gente que tenga problemas, que no puedan hacer fuerza y se puede hacer también. Lo importante es también saber lo que estamos comiendo. Me imagino que esto es un acercamiento a la realidad de, oye, comemos y podemos comer más próximo a la tierra y hasta hacer nuestros propios alimentos. Que es que lo tenemos todo, antiguamente a lo mejor no había todo, pero a día de hoy, ¿qué hace falta para hacer un pan? Pues parece una barbaridad, pero agua, sal y harina, nada más. Incluso la masa madre solo se hace con harina y agua, y paciencia, eso sí, el pan necesita tiempos de fermentación y mucha paciencia, mucho cariño, mucho cariño. El pan en muchas culturas, Carmen, está relacionado a la unión de la familia, porque cuando se pone el pan en la mesa es compartir, identidad y culturalmente, ¿verdad?, es como ese espacio de compartir en casa. Hasta el punto de que cada civilización ha tenido su propio tipo de pan, y además está asociado a la religiosidad, a la espiritualidad. En todas las culturas hay algún tipo de pan que se come en homenaje a dioses en la India, bueno, la hostia consagrada no deja de ser una masa. Entonces está asociado mucho a la espiritualidad también, sí. Carmen, cuéntanos, ¿qué tipo de pan ya habéis empezado a elaborar? Hemos venido ya con el taller iniciado, pero ¿cuáles vais a hacer hoy? Hoy estamos aprendiendo a amasar de diferente manera una masa básica de pan blanco, pero ya la semana pasada nos metimos de lleno en un pan brioche, pan francés, semidulce, más tierno, que necesita poco amasado o ninguno, y hoy vamos a seguir con un pan que tiene un poquito de hindú, tiene un poquito de cardamomo, algunas especias, pero no deja de ser un pan que puedes elaborar y comer con, no sé, paté o te lo puedes comer con chorizo, da igual, está rico, o con aceite nada más, con aceite nada más, sí, sí. Está entrando mucho hambre. Si te viene luego cuando se hornee podrás probarlo, claro. Ahora está en reposo para que suba, para que suba. Y además, ¿cada persona que viene y hace su pan se puede llevar su pan a casa? Verás, como tenemos unos tiempos limitados, les enseño a preparar una masa que ya traen elaborada de casa, aquí terminamos de darle forma y la metemos en el horno, pero el pan siguiente lo elaboran en casa. Entonces, siempre tratamos de probar el pan que hacemos aquí, pero previo de casa, la masa, ¿vale? No daría tiempo, porque si no saldría mal, entonces hay que tener unos espacios de tiempo. La próxima, no sé si tienes un próximo taller, por anunciar a las personas que tienes un próximo taller, no sé si hay, pero ya por decirlo y que la gente se pueda apuntar, porque tenemos que decir que la gente puede venir al taller. Puede venir. Este taller tiene continuidad, pero no se preocupe si alguien se quiere apuntar ahora, porque yo le explico la masa básica rápidamente y a partir de ahí puede integrarse alguien en el taller en cualquier momento. O sea que vamos a estar seguramente hasta abril, final de abril, más o menos. Si se puede alargar, lo intentaremos alargar hasta el verano. Va a depender un poco de lo que la gente pida, ¿vale? Pero serían todos los miércoles, ¿vale? De 11 a 1 el taller. Y nada, que hable con nadie en el centro, que pidan mi teléfono y yo muy gustosa les explico, ¿vale? Muchísimas gracias por permitirnos desde la televisión asistir al taller, también al centro de Día de Mayores. Gracias por permitirnos esta entrada y hoy hemos aprendido. Hemos aprendido contigo. Gracias, Carmen. Gracias a vosotros por venir y hacer este pequeño reportaje. Gracias. 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 Gracias.